De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos por eso sufrimos toda clase de pruebas pero no nos angustiamos nos abruman las preocupaciones pero no nos desesperamos nos vemos perseguidos pero no desamparados derribados pero no vencidos llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo y para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura creo, por eso hablo también nosotros creemos y por eso hablamos sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes y todo esto para bien de ustedes de manera que al extenderse la gracia a más y a más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios palabra de Dios entre gritos de jubilocos se echarán aquellos que siembran con dolor cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar ni entre gritos de jubilocos se echarán hasta que los que siembran con dolor aún los mismos paganos con asombro decían grandes cosas ha hecho por ellos el Señor y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor y entre gritos de jubilocos se echarán a aquellos que siembran con dolor como cambian los ríos la suerte del desierto cambia también ahora nuestra suerte Señor y entre gritos de jubilocos se echarán a aquellos que siembran con dolor entre gritos de jubilocos se echarán a aquellos que siembran con dolor al ir y van llorando cargando la semilla al regresar al regresar cantando vendrán con sus gavillas entre gritos de jubilocos se echarán a aquellos que siembran con dolor aleluya 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 Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva y el que quiera ser el primero que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento, por favor. A todos, sin excepción, nos gusta el poder. Nos gusta poder dominar. Nos gusta poder influenciar. Nos gusta poder decidir. Sobre otros o sobre una comunidad. ¿No ven ahorita cómo todos quieren ser presidentes y todos quieren ser diputados y todos quieren ser regidores? ¿Cómo no se pelean para recoger la basura, díganme? ¿Eh? Eso nadie, ¿verdad que nadie se anda peleando por eso? ¿Pero qué tal para hacer? ¿Será las ganas de servir al pueblo o las ganas de servirse del pueblo? Exactamente. Exactamente. Ustedes lo han dicho y es muy cierto. Yo, esta palabra de Dios hoy que escuchamos en el Evangelio habla de eso, ¿no? Cómo la mamá de Santiago y Juan quería que sus hijitos fueran tus jefes, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, mira señora, hey, aquí no es así, aquí no es así, aquí no es el importante, el poderoso. Y esto nos deja una gran enseñanza a los que estamos en la iglesia, los sacerdotes, los obispos, los cardenales y ustedes los laicos, los que son coordinadores de un grupo, de una asociación, de una hermandad, encargados de un templo, de una capilla. No fuimos puestos allí para ser importantes, fuimos puestos para echarle ganas y poner nuestro mejor esfuerzo en lo que somos y somos importantes en donde estemos, ¿no? Imagínense si yo estoy esperando que me manden a una parroquia importante y si no me mandan, ¿me voy a poner a llorar o qué? Voy a hacer mi berrinche como los niños, ay, ¿por qué no me mandan yo tan importante que soy? No, yo, para mí, yo soy importante simplemente porque soy sacerdote y donde me pongan, soy importante. Eso para mí es muy secundario. Si estoy en una iglesia de la ciudad muy bonita, pues qué bueno. Si estoy aquí en medio de los pobres como son ustedes, pues soy importante y me siento bien porque me siento útil. Así es. Pero las personas, la mayoría no piensa así. La mayoría piensa en acomodarse, en estar en lugares de poder, en lugares más cómodos. Pero yo les quiero decir que si ustedes quieren ser felices en el servicio de Dios, los laicos, si en un retiro te invitan a barrer, tú barre con gusto. Si en un grupo te invitan a cantar, pues canta con gusto. Si en una asociación de la iglesia te invitan a preparar los tamales, prepáralos con gusto. Si en un retiro te toca lavar los baños, eso me toca, eso hago con gusto. Pero no sé si ustedes conozcan gente a la que uno ya no le puede decir nada. Yo conozco gente que le digo, no, ahora tú no vas a estar aquí, ahora tú no vas a cantar el salmo, ni tú vas a leer, ni tú vas a ayudar. Ahora te toca estar allá en la puerta, este, cuidando a la gente. Ay, ¿yo? Sí. Te toca trapear, ahí el área donde van a estar los invitados. ¿Yo trapear? Ay, padre, por favor. ¿Cómo a usted se le ocurre a mí? ¿Sabe quién soy yo, padre? A mí me han tocado locas así. No, le digo, pues sí, yo sé que es una servidora de Dios usted o no. Pero, padre, yo he sido aquí desde que llegó el padre fulano de tal, me nombró. No, ese padre ya hasta se murió. Le digo, pues ya, se acabó el nombramiento. Eso nos pasa cuando no entendemos para qué estamos. Escúchenme muy bien. El poder en la iglesia es el servicio. Y donde Dios nos ponga, donde Dios nos pida, hay que hacerlo. ¿Cómo ven esta señora que fue con Jesús? ¿Qué le dijo? Oye, este, te quiero pedir un favorcito. Y Jesús, pues yo creo que dijo, no, pues esta señora me va a pedir que le rece. ¿O qué? ¿Qué pensarían ustedes cuando una señora se acerca con ustedes, este, para decirles, oye, ¿puedo hablar contigo? Oye, ¿me puedes ayudar? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de una señora que se acerca? Pues me va a pedir un favor, este, me va a preguntar a lo mejor alguna duda que tiene de lo que vamos a hacer, ¿no? Yo creo que Jesús dijo, no, pues mira, es la mamá de Santiago y Juan. Yo creo que esta señora, pues muy educada, me va a pedir a lo mejor algo para sus hijos, que les dé de comer o algo. No, casi nada le pidió, ¿no? Casi nada, casi nada le pidió. ¿Qué le pidió? ¿Qué le dijo? Mira, un favorcito. Dígame cuál favorcito. Quiero que mis dos hijitos, Juanito y Chaguito, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu reino. Ah, y su nieve, mi chula, ¿de qué la quiere? Jesús le dio a entender eso, le dijo, ¿qué, qué, 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 cómo? Sí, que se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, no. Esos lugares ya están designados, ya están apartados. El que quiera ser el más importante, dice, que sea el último. Y aunque ustedes crean que en los evangelios aparece mucha gente santa, también aparece gente pecadora. Y esta señora, aunque era la mamá de Santiago y Juan, tenía mucha hambre de poder. Porque yo no le hubiera pedido eso a Jesús, ni se me había ocurrido a mí eso. Yo le hubiera dicho, mira Jesús, pues yo quiero mucho a mis hijos, ahí te los encargo. No seas malito y cuando tengan un tiempecito libre, déjalos que vengan a visitarme. Me siento sola. Algo así o no. Pero no, esta señora se quiso sirvir con la cuchara grande. Y así hay personas en la iglesia y fuera de la iglesia. A mí me llegan muchos mensajes que me dicen, oiga, yo quiero que usted me celebre a mí una misa. Pero que me la celebre tal día y en tal lugar. No, señora, pues no puedo. Pero, ¿cómo que no? Si para eso está usted. No, discúlpeme, yo no estoy para ser un criado. Yo, ¿saben cómo me defiendo de eso? Les digo, un señor de esos locos que luego escribe, ya ven que luego no falta alguno de Chavetado, que muy amigo de mil padres, me dijo, uy, si alguien sabe el sufrimiento y la vida de los sacerdotes, soy yo, dijo. Yo he convivido con muchos sacerdotes. Muchos, dice. Yo los conozco, lo que sufren, lo que pasan, dice. Y usted está para hacer lo que nosotros digamos. Y luego me dijo, dice. Y yo quiero que usted venga y me celebre aquí. No, le dije, discúlpeme. Usted es su obligación. Le digo, no, no es mi obligación. ¿Cuál es mi obligación? Alguien de aquí de Pochahuisco que me ayude. Yo soy señor cura, cuando a mí me nombró el obispo señor cura de Acatlán y de Pochahuisco y de Topiltepec, de la moneda de Viramontes y de Mazatepec. Esta es mi obligación con ustedes. Porque aquí estoy. Aquí estoy. Y mi deber es aquí. Y tengo que entregarme y tengo que atender y tengo que confesar y servir y bautizar y celebrar. Siempre poniéndonos de acuerdo. A veces no puedo a la hora que ustedes quieren, pero puedo a otra hora y nos arreglamos. ¿O no? Nos arreglamos. A veces ese día no se puede, pero ningún muerto se ha salido de la tumba porque no le celebremos la misa el día que se murió. Ellos entienden, los muertos están ahí en el purgatorio ya queriendo. El día que sea, no le hace. Celébramela. El día que sea, pero celébramela. Y mi obligación está con ustedes. Pero si un día el obispo me cambia de aquí y me manda a otro lado, pues ya se acabó. Vendrá otro sacerdote y con él tendrán que... Nada de que no, yo... ¿A mí me va a celebrar la misa ese padrecito? No, yo soy una persona distinguida. Yo soy una persona importante. ¿Cómo me va a celebrar la misa este? No, yo quiero aquel. Y nos gusta lucirnos. No sé si conozcan ustedes gente lucida. Yo les voy a decir mi experiencia. Este señor que me dijo eso, me dijo, no. Usted debe de estar el día que nosotros... No, le digo, espérese. No. Así como usted nomás tiene obligación con su esposa y con sus hijos, con sus padres, yo también tengo obligación solo en mi parroquia. Ni cuando voy a mi pueblo celebro. Luego me dicen, cuando voy a mi pueblo. Ay, Arturo, qué bueno que viniste. ¿A qué horas vas a celebrar? No, les digo, vengo a descansar. Si usted ocupa una misa, una confesión, ahí en la parroquia están tres padres. Vaya ahí. No, pero yo quiero contigo. Pues vaya a Pochagüisco, allá lo espero. No, está muy lejos. Ah, pues entonces ya se arregló la cosa. Cada persona debe de acudir a su parroquia. Yo les voy a decir mi sentir. Cuando a mí, algunas personas quieren a fuerzas que yo vaya y que... La verdad, a veces yo me siento como usado. Me siento como el pastel de la fiesta. Ay, yo quiero que mi padre Arturo me bautice a mi hija. ¿Por qué será? A lo mejor porque me quieren mucho, pero ¿no creen que a algunos es como para lucirse? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que sí? Como para decir, uy, nosotros somos la familia de la hija de la sabiquién. La verdad, sinceramente se los digo, yo a veces me siento un pastel de una fiesta. Como que ellos quieren lucirse y demostrar que ellos llevaron al padre Arturo. Y como he visto varias veces eso, pues mejor ya no voy a ningún lado. ¿Cómo ven? ¿Así? ¿Cerré la puerta a eso? No, y aparte con ustedes tengo para tener misas todo el día. Ya que ando buscando. Luego me dicen, venga, aquí le vamos a pagar. No, no, pues si no es porque me pagues. Estoy saturado de trabajo. Aparte, si me la paso saliendo, pues ya no va a haber misa en YouTube nunca. Ya no va a haber misa. Entonces prefiero celebrar la misa de todos los días. Debemos de entender muy bien esto. En la iglesia, cuando un sacerdote anda buscando poder, va a terminar frustrado y triste y decepcionado. Cuando un laico como ustedes en la iglesia anda buscando sentirse importante, un día va a sentirse muy vacío y muy triste porque no estaba sirviendo a Dios, sino que estaba queriendo sentirse importante. No debemos de sentirnos en los importantes porque al final el dueño, el jefe y la autoridad de la iglesia es Cristo. Cuando a mí me dicen, no, Padre Arturo, usted me ayuda, pues les agradezco de verdad, mil gracias. Tienen unos comentarios hacia mí que son de agradecerles. Hay gente muy buena entre ustedes que se expresa muy bien de mí, lo cual me anima mucho. Gracias por decir eso de mí, gracias por decirlo. Me anima mucho cuando ustedes me motivan, me escriben, me agradecen, me dicen, Padre, yo me está cayendo el 20, estoy comenzando a cambiar, estoy entendiendo. Lo que más me dicen es eso, estoy entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Me estoy acercando a Dios. Ese es mi trabajo. No puedo ir a sus parroquias, no puedo estar ahí por obviedad de razones, estoy ocupado y soy un hombre responsable de mis obligaciones. Allá donde viven hay buenos sacerdotes, vayan con ellos, ellos son fabulosos y son maravillosos. Hay que encontrarle el lado bueno a todos los padres, todos los padrecitos tenemos algo bueno y van a aprender a servir en su parroquia. Y también debemos entender esto que nos enseña hoy el Evangelio. Hay que servirle a Dios donde Dios nos ponga. Laicos y sacerdotes. ¿No les ha tocado ver algún laico que se cree ya superior a ustedes en la iglesia? Y es muy triste ver eso. Personas encargadas por, ya tienen como 50 años ahí de encargados. Pues ya hay que cambiar poquito, un descansito. Y si no es, pero si tienen 50 años y hacen su trabajo bien, hay que dejarlos. Yo aquí en Pochahuisco veo a algunos de ustedes que lo hacen muy bien y son sencillos en su trabajo y en su servicio. También en los sacerdotes, es muy bueno que los sacerdotes aceptemos que vayamos a donde nos manden. A mí, yo ya le dije al obispo que si ahora que me cambie, me mete más a la montaña, le digo, ahora mándenme más lejos todavía. Allá donde no hay nada casi. Allá, allá quiero estar, porque yo estar en pueblitos así sencillos como ustedes, a mí me fortalece, me hace humilde y me ayuda a crecer en mi servicio y a recordarme para qué estoy. Porque si yo estoy buscando una parroquia u otra parroquia, voy a terminar triste. Imagínense, el día que como sacerdote me den la mejor parroquia, cuando me den a mí la catedral, ¿luego qué? ¿Qué sigue? ¿Que me den una parroquia en Marte? ¿O dónde? Ya no hay otra, padre. Esta es la mejor parroquia. Ya te la dimos. ¿Ahora qué sigue? No, pues ahora tienen que darme algo más. Pero ya no hay algo más. Es lo máximo que tenemos. ¿Se imaginan qué tristeza vivir así? Porque todo en la vida tiene subidas y bajadas. Y dice que cuando uno sube se siente bonito. Y cuando uno baja, no sé si se han subido un columpio. ¿Se han subido un columpio? ¿Qué se siente cuando vas para adelante en el columpio? Se siente muy bonito. Pero cuando vas bajando, ¿qué se siente? ¿No sienten que se aprieta el estómago? ¿Para adelante? Ay, contentos. ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿Contentos? ¿Para atrás? Así es la vida. Entonces, ¿subir es bonito? No, pues muy bonito. Cuando uno está muy jovencito, no le duele nada al muchacho. Muy guapa la muchacha. Pero ¿qué tal las viejitas que ya van para abajo? ¿Qué sienten, señoras? Que todo les tiembla, ya no ven bien, ya no oyen, se les olvida todo. ¿Sí o no, señoras? ¿Pero qué tal cuando iban para arriba? Que estaban muy chulas y guapas y bien restiradas de la piel, guapas, bonitas. Y ahora que van para abajo, ¿se siente feo? ¿Sí? Así es la vida. Y por eso, ustedes que están viéndome y que quieren tener trabajos muy importantes, señores, se empieza por abajo y hay que saber subir porque luego viene la bajada. Ahora, hace poco, cuando yo estaba ya en un lugar lejos de aquí, cerca de allá, me tocó ver un sacerdote que le gustaba mucho que lo mandaran a parroquias buenas. Pero ya lo mandaron a la mejor de todas. Y ahora, pues ya lo cambiaron, el obispo llegó nuevo y pues no sabía que ese sacerdote era muy importante. Y ahora ya lo mandó a una parroquia, pues más sencillita. El padre está deprimido, está triste, está triste, ya no le echa ganas. ¿Por qué será? ¿Qué pasó? Pues no entendió que la vida también es bajar. ¿Verdad que la vida no nomás es subir? También se baja. Y agárrense del columpio porque cuando uno baja, ¡ay, Dios mío! Dale más fuerte y le dan más fuerte al que está atrás y dices, ¡ay, pues dale más fuerte! Pero el apretón del estómago allí va, allí va. Así que, hermanos, en la iglesia el poder es servicio. Y todos los que dirigimos, somos sacerdotes, obispos, diáconos, encargados, coordinadores de grupos, encargados de retiros, lo que sea, todos. Todos tenemos que enseñarnos a bajar, porque para subir es bonito. Cuando te digan, tú ya no vas a, ya no vas a hacer esto, ahora vas a hacer aquello. Ay, este padre me trató muy mal, me siento muy triste. ¿Por qué? Ya no más no vas a leer la lectura, ahora te vas a poner a limpiar las bancas. ¿Yo limpiar las bancas, padrecito? ¿Sabe con quién está hablando? O sí, con una hija de Dios, servidora de Dios. ¿No eres servidora de Dios? Sí, pero a mi edad, a su edad, con mucho gusto, agarre el trapeador y venga, seámonos. Cuando a mí me cambian al padre Arturo, se imaginan, yo estaba en la ciudad y luego me mandaron aquí con ustedes. ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Se aceptaban o le hubieran dicho al obispo? ¿Cómo? A mí me dijo el obispo un jueves, yo confesaba en el santuario todos los días y llegó el obispo. Y le dije, ay, ¿viene a confesarse o qué pasó? Nunca me visitaba, ¿cómo ven? Nunca me visitaba el obispo, yo los jueves todo el día confesaba, a todo el que fuera. Y llegó, me dijeron, llegó el señor obispo, padre Arturo. Ah, le dije, pues qué bueno, ¿no lo va a recibir? No, pues que se pase, yo aquí estoy confesando, ¿verdad? Yo soy así, pues no me gusta hacer mucho escándalo ni nada de eso. Y ya llegó y le dije, qué milagro, viene a confesarse, ¿qué pasó? No dice, vengo a hablar contigo. Ah, pues dígame, ¿podemos hablar en privado? Claro que sí. Y ahí me dijo, te voy a mandar a Pochagüisco. ¿Cómo ves? Donde usted diga. A mí nomás dígame el día y ahí nos vemos. Y el obispo se quedó así como, ¿sí? Claro, claro que sí. Yo estoy para donde me manden. Porque ya aprendí que en la iglesia hay que estar dispuestos. ¿Ustedes están dispuestos? ¿Qué tal si los pongo ahorita a sacudir las telarañas? ¿Sí? ¿Si los pongo a preparar enchiladas al rato para la fiesta? ¿Sí? ¿Si las pongo a cambiarle el agua de los floreros que ya apesta muy feo? Muy bien, así debe de ser uno. Padre Arturo, te vamos a mandar más arriba todavía, más a la mano. Aquí estoy. Padre Arturo, queremos que vayas a una parroquia a empezar desde cero. Aquí estoy. Con el corazón en la mano y con el corazón de Dios en la vista. Donde Dios me diga, hay que ir. Y eso hace a la gente feliz. No sé si ustedes conozcan sacerdotes felices. Los han visto, se ve. Cómo sirven, cómo se entregan, cómo trabajan. Porque están felices. Y han conocido sacerdotes tristes. Que uno los ve y dice, pues, ¿qué tendrá el Padre? ¿Por qué andará así? Pues, no está contento. Así de sencillo. Vamos a pedirle mucho a Dios por los sacerdotes. ¿Cómo ven? Que Dios nos ayude. Que los obispos nos manden donde el sacerdote se sienta bien. A mí me da mucho gusto. Fíjense, don Chuy, mi obispo actual, que es mi paisano. Tiene una máxima en su vida. Y me da tanto gusto que tengamos un obispo tan bueno, tan sencillo, como don Chuy. ¿Saben qué nos dijo a los sacerdotes? Nos dijo, miren, padres, de aquí en adelante, yo quiero que todos ustedes, los sacerdotes, estén donde se sientan a gusto. Donde se sientan cómodos. Porque si una persona no está donde quiere estar, va a estar triste. Va a estar angustiado, preocupado y no le va a echar ganas. Y así debe de ser. Y me da tanto gusto porque podemos hablar con nuestro obispo y decirle, miren, yo aquí me siento bien o no me siento bien. Ya me está haciendo daño esto. Y el obispo dice, muy bien. ¿Dónde te gustaría estar? Vamos a cambiarte. Y eso es muy bueno. ¿O no es bueno eso? Que estemos donde nos gusta estar. Donde podemos hacer el bien. Pídanle mucho a Dios por nuestro obispo, don Chuy, que es un hombre muy bueno. Y por los sacerdotes. Sobre todo por los que sufren. Por los sacerdotes que a veces los han mandado a lugares que no les están ayudando. Hay lugares que a veces a un sacerdote no le ayudan. Y que los obispos Dios les dé luz para que manden a los sacerdotes donde puedan hacer mucho bien y donde el sacerdote también se sienta bien. Que Dios nos ayude a todos.